Bueno, este es el segundo video del curso de Gulp, así que en este caso vamos a empezar a trabajar con plugins para lo cual en la página de la librería o del procesador de trabajo, automatizador de trabajo, como quieran llamarle pues hay una sección que es plugins, en el cual están indexados más de 1500 plugins que hay disponibles para Gulp ahorita vamos a iniciar con algo muy sencillo, que es Gulp Minify CSS como pueden ver aquí tenemos Gulp Minify HTML, Minify Online y Gulp Min, que es un paquete chino que la verdad nunca he utilizado pero yo voy a utilizar Gulp Minify CSS, le voy a dar clic y bueno, aquí me va a mandar a la página de NPM que es la página donde cargaron el paquete y bueno, lo que vamos a hacer es ir primero aquí y vamos a dar npm install gold minify CSS, es muy importante que escriban el nombre del archivo tal cual está después vamos a hacer save dev, en caso de que estén usando un package json, esto lo que va a hacer es registrar ese archivo en su json, lo que les va a ayudar a mantener el plugin actualizado si es que en algún momento le llegan a hacer cambios en el repositorio o bueno, cometí un error ahí con el asterisco, creo que me va a botar un error, no sé si lo va a identificar pero bueno, aquí como ven la consola ya cambió a npm, ya instaló Gulp Minify CSS entonces si yo vengo a mi editor de texto aquí en Node Modules, ya me aparece Gulp Minify CSS lo que voy a hacer es seguir trabajando sobre el mismo archivo de Gulp File, esto es muy importante solamente deben de utilizar un archivo Gulp File, no deben de estar utilizando varios archivos y aquí lo que vamos a hacer es definir esta variable y de nuevo vamos a usar la función de require para llamar nuestro paquete, es muy importante que dentro del require hagan referencia al nombre exacto que tiene el folder para que no haya ningún problema ok, aquí vamos a definir una nueva tarea de Gulp Task le vamos a poner Minify CSS después vamos a definir una función anónima y ahora, aquí es donde va a empezar un poquito la complicación lo que vamos a usar es un método que es source y lo único que vamos a pasar como parámetro a este método es de dónde va a buscar los archivos en este caso, yo le estoy diciendo que en la raíz de mi proyecto busque el folder CSS después vamos a dar un Enter vamos a hacer una tabulación y vamos a crear un pipe ok, este pipe es muy importante porque es donde va a iniciar a trabajar la librería entonces aquí como ustedes pueden ver pues ya vamos un poquito adelantados en todo esto aquí tienes que ponerle asterisco punto CSS para indicarle que quieres que minimice todos los archivos o que haga Minify sobre todos los archivos en caso de que sea un archivo en específico en lugar de asterisco indicas el nombre del archivo dentro del método pipe o el primer pipe obviamente vas a instanciar la variable Minify CSS y aquí vas a abrir llaves, cerrar llaves y le vas a decir compatibility y e8 este es el método por default que te pide que hagas y después vamos a crear otro pipe ahora ya le indicamos a Gulp donde queremos que busque los archivos pero no le hemos indicado donde queremos que los arroje así que para efectos de el tutorial le vamos a decir que queremos que los ponga dentro de la raíz en el folder de distriller o dist que se supone que sería el folder que ya estaríamos subiendo a producción si estuviéramos trabajando así que lo que hay que hacer ahora es crear una nueva carpeta donde vamos a crear un archivo CSS para que Gulp pueda trabajar con él en este caso yo le voy a poner main y lo único que voy a hacer es decirle que hay unos cuantos estilos ustedes pueden definir los que quieran bueno creo que con estos va a estar listo entonces ya ya hicimos el el archivo CSS bueno a ver voy a abrir uno de los archivos que tengo por acá que están un poquito más que están un poquito más robustos vamos a copiar todo esto lo vamos a pegar acá creo que con eso ya estaríamos listos para trabajar así que aquí vamos a ver que si usamos el mismo comando que utilizamos la vez anterior que fue el de Gulp no nos va a hacer nada de hecho no está haciendo nada sobre el folder o sobre el archivo CSS lo que necesitamos aquí es pasarle el nombre de la función que definimos que en este caso yo solo le voy a dejar minify entonces lo que vas a hacer aquí es scope minify y nos está diciendo que tenemos un error te está diciendo que no es una función ok a ver vamos a tratar de nuevo minify CSS minify CSS vamos a ir a la documentación ok me parece que aquí lo que tienes que hacer en este es un return como está indicando aquí tal vez sea la forma que tiene de trabajar la librería code minify nos sigue marcando un error undefined is not a function vamos a ver vamos a copiar el código de aquí y lo vamos a pegar debajo y vamos a ver que es lo que estamos haciendo mal tenemos el source que está igual tenemos esto de acá que está igual ah claro eso es lo que se me pasó estaba hablando del del destino pero lo tienes que indicar así como indicamos el método source tienes que indicar pues el método destination creo que ya con esto ya debería de funcionar guardan vamos a ver si ahora sí ok como puedes ver ya te dice qué archivo está usando la hora de inicio la hora de finalización y cuánto tardó en este caso tardó 343 milisegundos y aquí como puedes ver ya nos ha creado el archivo distriller o la carpeta distriller y dentro tenemos nuestro archivo minificado de CSS ahora si quieren ver las diferencias pueden venir acá en CSS y ver el peso que tiene este archivo que es de 3 kilobytes y después ver el de distriller que es de 2.44 kilobytes al parecer no es mucha la diferencia pero al momento de trabajar con con numerosas hojas de estilo y con múltiples en serio múltiples pues frameworks y cosas así o hacer referencia a distintas hojas y tener que meter muchísimos imports en tus HTML pues esto es algo que te puede ayudar a acelerar el tiempo de carga de tu página web como vieron es muy sencillo no hay que instalar muchas cosas no hay que escribir mucho código de hecho si lo ven estamos trabajando únicamente con 5 líneas de código y estamos haciendo lo mismo que podría ser un preprocesador CSS comercial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!